Creo que Morenos, del sur del país, y su irrupción como nuevo partido político, pues ha llamado la atención, y me parece que no casualmente. La diputada Rocío Nale García, ella es coordinadora del grupo parlamentario de Morena. Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo ves las cosas para de aquí al 30 de abril, que hoy empiezan y al rato te vas para allá, al pleno? Así es. Bueno, sin duda, mucho trabajo legislativo y el tema pendiente. Que es el lastre, que es el cáncer de este país. La corrupción, la transparencia, vinculado con la austeridad que Morena desde el primero de septiembre propuso. Y que hoy, después de que haya pasado un periodo, nos estamos dando cuenta de que tenemos razón. Hay un gasto corriente en el gobierno de 30% mayor, hay un gasto excesivo en una crisis económica tremenda, como nunca. Y no podemos decir que todo es porque desde afuera tienen la culpa, la devaluación, el dólar. No, la medida política y económica que se ha tomado en el país no es la adecuada. Lo dijimos el primero de septiembre, hicimos la sugerencia, metimos una iniciativa de austeridad republicana, eliminar las obras suntuosas y qué hace el presidente. Va sobre un aeropuerto absurdo, carísimo. Siguen con una misma política de espilfarro y como tarea legislativa, tú lo sabes, tenemos que terminar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. A ver, ¿qué supones, Rocío, podría frenar, ponerse de acuerdo en algo en que el país entero dice, frenemos esto de una vez? Bueno, no si todo el país, pero buena parte del país dice, frenemos de una vez por todas el tema de la corrupción. ¿Qué podría frenarlo? La impunidad. Hay un sistema de justicia que no está funcionando. Por más leyes que aquí se elaboren, si un sistema de justicia no funciona, en la práctica, donde hoy vemos nuevamente un caso de cinco jovencitos que se levantan en Veracruz, y sabemos por qué es lo que ha sonado en medios, pero es todos los días. Las ONG manejan un promedio de 13 desaparecidos por día. Y un sistema de justicia que es solamente aquel que no tiene dinero. Este es el que está en la cárcel. Entonces, hay una impunidad. Vemos el caso del exgobernador de Coahuila, que es vergonzante, la PGR haciendo los oficios en España para liberar de toda duda y de toda culpa al expresidente del PRI. Entonces, es una impunidad tremenda. Nosotros vamos a hacer las leyes secundarias en el Sistema Nacional de Anticorrupción, casos más severos. Y de qué nos sirve si tenemos un Virgilio Andrade, por ejemplo, que nada más se usa para disculpar a los funcionarios de alto nivel. Mientras que a los funcionarios de bajo nivel, por fallas administrativas, los mandan hasta 10 años inhabilitados. Es un absurdo. Es un absurdo. De hecho, Morena lo ha planteado. Estamos haciendo aquí presencia porque confiamos en un trabajo en que Morena le apuesta y vamos a trabajar. Pero este país requiere un sistema de fondo de cambio. Y Morena estamos trabajando para todo para el 2018. Nosotros tenemos que cambiar la cúpula de este país. A ver, Rocío, para cerrar. Hay varios temas que están en la mesa de los que hemos platicado incluso esta mañana. Y uno que está a lo mejor en el ánimo de la discusión. No solamente por los foros, sino que está ahí dando vueltas por lo que puede pasar en Estados Unidos, en Arizona y California. No es el de la legalización o no uso medicinal. Ahí, ¿cómo lo ve Morena este tema? Bueno, Morena en el pasado periodo ya metimos dos iniciativas. Una iniciativa que metió el diputado Vidal Llerenas para el uso medicinal. Pero también lo metió dándole espacio a lo que resolvió la corte de las cuatro personas que habían solicitado. ¿De los smarts? Exactamente. Entonces, ya metimos esa iniciativa. Y la pasada la metió ahora en la permanente la diputada Laura Esquivel sobre el uso del cannabis para procesos industriales. Para la producción de cáñamo, para la producción de textiles. De hecho, es un estudio muy interesante donde el árbol de cannabis es muy sustentable, no requiere tanta agua. La eliminación de CO2 es un estudio con un impacto ambiental positivo. Entonces, Morena ya está en eso. Morena ya está determinando que hay que ir hacia allá, pero con usos específicos. El industrial, el farmacéutico, vamos a ir caminando. Esto de los foros vamos a ver hasta dónde. Que no sea un distractor de la economía, de la situación económica que hoy tenemos. Porque ahorita viene eso. Vamos a tocar otra vez el tema de este señor del Chapo, vamos a tocar otra vez el tema de la marihuana, para que se difumine la situación económica caótica que tenemos. Un dólar en 19 pesos, una mezcla de barril en 18 dólares, donde no es costeable sacar un solo barril de petróleo. Donde sigue la Secretaría de Energía en forma irresponsable entregando contratos en la ronda 1 de un recurso no renovable en una época donde el petróleo se debe de resguardar para transformarlo, refinarlo y obtenerle valor agregado. Ese es el tema, ese es donde debemos de estar. Una inseguridad desbordada en el país, pero no es por falta de leyes, no es porque aquí en el legislativo no se estén llevando a cabo las condiciones. No hay empleo, los jóvenes no tienen universidades y por eso también aprovecho para decirles, Morena muy contenta, la próxima semana arrancamos las escuelas, el proyecto que ha estado Morena. También los diputados estamos muy animados y empujando con eso este proyecto. Gracias, Rocío. Gracias a ustedes.